Muy buenas tardes, bienvenidos familias, un gran gusto de saludarlos y encontrarlos en este encuentro y en este tradicional momento de chamameseando. Hoy una edición especial, iremos recorriendo en imágenes los diversos pueblos que estuvimos visitando en los últimos tiempos con las alegrías multiplicadas de estos momentos que nos ha traído el chamamé con múltiples matices de artistas, de paisajes, de bailarines, de esa cordialidad que se destaca en cada uno de los pueblos del interior, de esa nobleza y esa cordialidad. Por esas recepciones y esos recuerdos maravillosos, muchísimas gracias y mucho de ello venimos para compartir en esta edición especial. ¿Y por qué especial? Teníamos que estar hoy en la localidad del Fuerte San Pedro, en la localidad que iba a vivir sus fiestas patronales en el barrio San Pedro Pescador. Pero hubo circunstancias adversas como un trágico accidente del día jueves por la noche que enlutó a toda la comunidad, la pérdida de uno de los integrantes de la comisión de la capilla organizadora. Entonces nosotros también nos hemos adherido porque la vida siempre da oportunidad y seguramente tendremos, mientras que haya vida, alguna oportunidad para encontrarnos con los amigos del barrio San Pedro Pescador. Que de paso nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento en este momento de pesar. Fiesta que arrancamos señoras y señores chamameseando como cada sábado. Y este recuerdo comenzamos a hilvanar desde la localidad de La Verde. Inicio con Vicente Franco y sus criollos. Buena siesta, buena siesta a los amigos. Esto es Vicente Franco y sus criollos. Buenas, ahí va. ¡Feliz cumpleaños, doña Coca! Ahí va queriendo. Lindo, lindo, hija, guay, caray. Campo Bello es un lugar del norte, santafesino. Es un paraje divino si lo quieren visitar. A su fiesta patronal le dedico de corazón. A Omar Sánchez y familia, y a toda su comisión. Vaya este abrazo de amigo, que es nuestra sana intención. Recordando a Campo Bello, en notas de este acordeón. ¡Vaya este acordeón! ¡Esa! ¡Ahí va! Muy bien, por esos bailarines. ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ven que merino, ven que merino! ¡Ja! ¡Arriba! ¡Zapateales, sí! ¡Zapateales, sí! Que se escuche el tindinear de las espuelas Porque gente y zapatuzelas Y abatiendo zapate Todo el ritmo inconfundible Vicente Franco y sus tíos Música Alegría Y diversión En que luna, en que luna Y le seguimos con otro timita Que dice así Música Arriba chicos Todos los 30 de abril En su fiesta campesina Con mucho amor la veneran A la Santa Catalina En el 522 Hay dos divinos tesoros Que custodian un lugar Don Martín y Mamá Orro Ellos esperan a su gente A esa fiesta sin igual Y la llevan de rodillas Alrededor del corral Con palma, música y canto Y banderas coloradas Le hacen la procesión Muy feliz en la paisana Muy feliz en la paisana ¡Ven! ¡Eso! ¡Ahí va! Para los amigos Todos los 30 de abril En su fiesta campesina En su fiesta campesina Con mucho amor la veneran A la Santa Catalina En el 522 En el 522 Hay dos divinos tesoros Que custodian el lugar Don Martín y Mamá Orro Ellos esperan a su gente A esa fiesta sin igual Y la llevan de rodillas Y la llevan de rodillas Alrededor del corral Con palma, música y canto Con banderas coloradas Le hacen la procesión Muy feliz en la paisanada ¡Ven! ¡Bueno, bueno, Jaiba! ¡Eso! ¡Vamos el sol! ¡Cómo anda, Vigazo! ¡Bueno! ¡Bueno, Jaiba! ¡Bueno, Jaiba! ¡Bueno, Jaiba! ¡Ahí va queriendo, ahí va queriendo! ¡Eso, Jaiba! ¡Bueno, Jaiba! ¡Vicente Franco y sus criollos! ¡Vicen! Duermen tranquila las calles Allá en Curuzú orilla Los barrios del Centenario del Grano Y de Aguarrincon Solo se quiebra el silencio Cuando detrás de una reja Un mozo bien calavera Le está llorando a su amor O bien detrás de una puerta Desecha de hierro y lata Un acordeón se desata Con polcas y chamamén Y en las viejas bolicheras Mercando caña y tabaco Usa el color de los trapos Según sea el comité ¡¿Qué ves?! ¡Ahí va! ¡A patear! ¡Qué riche, amigos! ¡A patear! ¡A patear! ¡Vicente Franco y sus tíos! ¡Ya esperados, amigos! ¡Ahí va queriendo! ¡Ahí va queriendo! ¡Otra vueltita, compadre! ¡Viva! ¡Y le cantamos al amor! ¡Vamos, amiga! ¡Algún día serás mía! ¡Algún día serás mía! ¡Yo no pierdo la esperanza! ¡Aunque llegues con tardanza! ¡Te amaré con alegría! ¡Entonces sinceramente! ¡Comprenderás que te amo! ¡Por qué yo tanto te extraño! ¡Por qué te llevo en mi mente! ¡Nuestro amor yo será! ¡Modelo de una ilusión! ¡Vincesita de mi amor! ¡Yo te quiero de verdad! ¡Bíndame por siempre ya! ¡Buscan y seas tu amor! ¡Por qué sin tu compasión! ¡Tan triste tú me verás! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Algún día serás mía! ¡Vamos! ¡A los amigos de Cotelay! ¡Un abrazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Algún día serás mía! ¡Yo no pierdo la esperanza! ¡Aunque llegues con tardanza! ¡Te amaré con alegría! ¡Entonces sinceramente! ¡Comprenderás que te amo! ¡Por qué yo tanto te extraño! ¡Por qué te llevo en mi mente! ¡Nuestro amor yo será! ¡Ponelo de una ilusión! ¡Princesita de mi amor! ¡Yo te quiero de verdad! ¡Buscan y seas tu amor! ¡Buscan y seas tu amor! ¡Por qué sin tu compasión! ¡Tan triste tú me verás! ¡Buscan y seas tu amor! 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 El faraón era un mozo muy alegre que vivía con su madre trabajando en las estancias, casando en el ribera pero un día en un baile se enamoró ciegamente y al avisarle a un vecino que su madre había muerto contestó tranquilamente ¡No voy a dejar mi huayna! ¡Hay tiempo para llorar! ¡Buscan y seas tu amor! ¡Opa! ¡Como dice Vento! ¡Duro, duro! ¡Esa! Allá entre los esteros en los campos correntinos rodeado de pajares y plantas y pehuá aún vive la leyenda de aquel hijo bandido que ñandellara por castigo lo convirtiera en carao por eso el canao el patrón de los esteros como no tuvo por perdón soporta la maldición vestido de luto entero ¡Viva! 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 Aquel tiempo en que alegre rebuznaba Repuntando a la manada Con rumbo hacia el malezal Hoy ya no te queda Nada ahí entre la vara de un carro Te tienen Policarpo Para hacerte trabajar Eso Nos pidió el amigo Luna Me llaman Don Policarpo Porque soy el burro viejo Me quieren sacar el puesto Porque hay pocajabuano Yo prefiero la manada Aunque no haya capijín Me voy a quedar aquí Para morir en mi ley Y en mi ley cuando yo he de morir ¡Ay! Mira que está vacío Vayan algo para mojar la lengua Yo siempre seré mentado En cualquier estancia honesta Cruzaré los alandados aunque me pongan los piedras Me tusana la manioca con la cola bien pelada Pansón y corazón, baile, empiezan a rebusnar Empiezan a rebusnar ¿Qué pasó? Me bañé antes ayer Está fuerte, está fuerte No, no va a decir así, no me pegué un chapuzón ayer Está frío Chaque, 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 chaque Se enganchó el caballo enamorado Para Marzonati Estoy enamorado ¿De quién, compañero? De aquella por tranquita Vamos, caro La tienen encerrada ¿A dónde, Vicente? Allá en la estación de servicios en la cantina Oh, qué lindo por algo, compañero ¿De por tu pato? ¿Qué no? En ese gran corral Pateo y delincho De rabia, chamigo La gente no entiende que soy animal Que soy caballito Que quiere portar Que deslina bien larga Para enamorar Yo voy retrasando Sin casco, sin freno Porque soy cantero Por eso delincho Cantando a mil penas Solo me consuelo con delincha ¡Arriba! ¡Ahora, amigos Ramón! ¡Sí! ¡Arraba, viejo! ¡Los amigos de Conterray! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Hizo! ¡Hizo! Hoy eso es el compromiso ¿De quién, Vicente? ¿Y de quién va a ser? ¿De la borrilla? ¡Yo, aquí, compadre! ¡Oh, padrillo! ¡Por supuesto! ¡Que no! ¡Y eso no lo puedo gastar! ¡A todos invitados a ver asados! Celso ya preparó todo ¡Torta a la parrilla! ¡Yo estoy muy muy! ¡Oh, está el vino gaseosa para nosotros! ¡Pantata! ¡Pantata a la marca! ¡Se quemó! ¿Te dolió? ¡Sí! ¿Mucho? ¡Mucho! ¡Ay! La llena comenzó Me arrepentaron juntito a la zona Todos preguntaron si aceptaba yo Quemaron mi pelo Mi nalga me ardía Y hacía la fuerza Le dije que sí Patada y reliche Soy yo en ese alquino Por fin me largaron Para arruindos arruindos El balero no En ese capítulo Los cocos aplaudían Por la novedad ¡Epa! ¡Garrale, garrale, garrale! ¡Garrale, garrale! ¡Gracias! ¡Vicente Franco y sus criegos! Muchísimas gracias Querido Vicente Disfrutando desde la Verde Chaco A sólo 50 kilómetros De la ciudad de Resistencia Si usted toma por ruta 16 Estamos a unos 110 De Presidencia Roque y San Espeña Compartiendo con un marco De público espectacular Y el astro rey El poncho de los pobres Que nos está acariciendo Y bendiciendo ¿Ven cómo están? ¿A qué? No me den la espalda La gente del 500 Del kilómetro 48 ¿Vamos a hacer uno más, Vicente? ¿O no? ¿Querés uno más? No hay problema Ahí está llegando Está llegando la bebida, Vicente Que estaciona el maíz Vamos a hacer dos mantos Ahí está ¿Va alcanzado o no, Vicente? Sí ¡Pará! ¡Pará! Se fue el camión Se va a esperar Se va a esperar Bueno, con esto nos vamos A la primer pausa, eh Vicente Franco El ídolo sanmigueleño ¡Eso, Jaiba! ¡Eso, Jaiba! ¡Apretarlo! Hacemos unos cortitos, Beto ¡Sí, señores! ¡Aquí, Luján! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Vino! ¡Para doña Coca, que se le cumple! ¡Ahí va queriendo! ¡Viva! 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 Un abrazo chaval mesero para el amigo Bazzolatti y todos sus compañeros, vamos, el amigo Monchi Sánchez, ¡viva! Palomita mensajera, llévale a mi adorada, esta carta apasionada que llorando la escribí Y llorale palomita como yo la estoy llorando, pregúntale solezando si por qué me abandono, si por qué me abandono ¡Vuela! ¡Eso, ahí va! ¡Vuela, vuela palomita! ¡Volquita, volquita! ¡Vamos! ¡Vuela, vuela palomita que la noche se aproxima! Si te toman el camino y no te deja más volar ¡Vuela y dile palomita que por ella estoy muriendo! Sin la luz de aquellos ojos ya no puedo más vivir ¡Ya no puedo más vivir! ¡Vuela! ¡Así nos vamos! ¡Gracias, amigos Celso! Vicente Franco y sus criollos ¡Volquita, vuela palomita! 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 ¡Gracias!